Eliseo ayuda a una viuda. Cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas, fue a quejarse a Eliseo diciéndole, Mi marido ha muerto y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis dos hijos como esclavos. Eliseo le preguntó, ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella le contestó, Esta servidora de usted no tiene nada en casa excepto un jarrito de aceite. Entonces Eliseo le dijo, Pues ve ahora y pide prestados a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos. La mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces empezó a llenar los jarros que ellos le iban llevando. Y cuando todos los jarros estuvieron llenos, le ordenó a uno de ellos, Tráeme otro jarro más, pero su hijo le respondió, No hay más jarros. En ese momento el aceite dejó de correr. Después fue ella y se lo contó al profeta. Y este le dijo, Ve ahora a vender el aceite y paga tu deuda. Con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Con el resto podrán vivir tú y tus hijos.